15 minutos Hola Pablo, ¿qué hago con Javier? Me pediste que no lo vieras después de 15 semanas pero está tratando de ubicarme Estamos acá pidiendo un teléfono para llamarme a Pinamar ¿Qué le digo? ¿Qué haces con mi teléfono? Es Maritza Ya me enteré que lo del viaje era una mentira No, para, para No, 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 Javier, no me expliques nada Hola Me dejaste colgada, ¿qué hago con Javier? Ahora me ocupo, chau Javier, Javier Javier, pará, déjame Pará un segundo, pará, pará Te estoy diciendo que no me interesa, sos sordo Mi plan era que vayas a Pinamar para cubrirme a mí Con mi viejo Así yo volvía a hacer el show y me iba de nuevo Así no sospecha mi viejo, nada más Y era mentira que me iban a suspender el show también ¿Por qué no me dijiste desde un comienzo? ¿Por qué? Porque nos habíamos peleado, por eso Por eso usas Maritza de Anzuelo Yo sé que vos podés hacer cualquier cosa Claro, los dos se pusieron de acuerdo Me mintieron a mí, que soy un tarado No, no, eso no sabe nada, no tiene ni idea Si está con los bardos de la reincorporación Yo la estoy ayudando y por eso sé que va a hacer cualquier cosa si yo le pido Claro, ella siempre hace lo que vos le decís ¿No? Pero no seas tarado, no le eches la culpa a ella Yo arme todo esto, yo tengo la culpa No, tampoco está con Inés ¿Y si le pasó algo? No, no se banca para ver, eso le pasó ¿Pero por qué decís eso? ¿Por qué? Eh, no, yo me entiendo ¿Por qué no volvés al trabajo? Porque no te encuentra ahí y se pone como loco Bueno, sí, pero cualquier cosa me llamás Sí, sí, sí Bueno Chao 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 Ganamos, Maritza Permiso, permiso, disculpe que interrumpa Pero tengo permiso del chancho, de Dunof, perdón Para traerle algo a los educandos Ay, pero ¿qué les pasa? Sazán, 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 sazán ¡Savíbetra! ¡Uy! ¡Una vez que te vives! ¡Estamos también! ¡Bravo, Marina! ¡Bravo! No hay maní de ventraco, hijo de hijo Uy, yo sé que me traigo Yo sé que me traigo Un chiquito, ¿vieron que les dije que se quede en el molde y así Maritza volvió? ¿Si está todo bien? ¡No, Dios! La parada, Michi, si ella volvió gracias a Pablo, que se movió ¡Pablo dice todo, eh! Bueno, bueno, ya está ¡Va, basta, basta, basta! No vienes, cortate bien ¿Eh? Bienvenida, adiós Chao 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 Se quedan todos tranquilos y a trabajar Vamos, 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 vamos Ay, no me saludaste ¿Puedo ir al baño, por favor? Vaya la nida Ya me enteré Que lo de tu viaje a Pinamar fue un verso que me metieron vos y Pablo Pero está bien, dejá Total, yo soy un tarado Siempre confío en vos Siempre te hago caso No, está bien, no te preocupes más por mí Dejá, déjame tranquilo Es importante para mí También por vos yo quería volver al colegio, porque vos estás acá No te gastes por mí Vos no estás enamorada de mí Además todo lo que yo te pueda llegar a dar Nunca alcanza Nunca es suficiente para que te olvides de Pablo No, sí que alcanza ¿Sabes que no es así? Si todo lo que él te dice, vos lo haces No, lo que pasa es que él era el único que me podía ayudar con lo de Gustamán Y yo también te podía ayudar y te lo demostré No, no, porque yo necesitaba algo para apretar a Gustamante Y él era el único que podía conseguir eso Por eso yo hice todo lo que él me dijo ¿No entendés? Yo lo único que sé es que vos estás enamorada de él No Sí, sí, sí Y salgas conmigo, salgas con cualquier otro Nunca te lo vas a poder sacar de la cabeza ¿Por qué no lo aceptás? No, no, no es así Bueno, y si es así Yo sí me lo quiero sacar de la cabeza ¿Me crees que yo quiero olvidar de él? Es muy difícil Vos estás todo el día acá en el colegio Lo ves todo el día En tu tiempo libre Salís y ensayás con él En la banda Lo ves todo el día ¿Cómo vas a hacer? Ya sé Voy a tratar de no verlo tanto Y por lo de la banda no te preocupes Porque después del Rex Nos vamos a separar por un tiempo ¿Por qué? Por Gustamante Porque va a estar más encima de Pablo ahora Y para que la banda no corra peligro Nos vamos a separar por un tiempo Dame la oportunidad de quererte, Javi ¿La vieron a Maritza? No, no, seguramente estás peleando Y afuera, no jodas Ah, decime dónde está Maritza ¿La viste? No, no la vi Ah, yo la vi, está en el patio Maritza No, no sabés la noticia aquí No sabés ¿Qué? Mi viejo no aparece ni en la intendencia Ni en la casa, ni en el departamento, nada ¿Qué me decís, eh? No se banca a perder Estreno, digo, porque si ustedes están acá Es porque le ganaron Sí, sí ¿Estás bien? Sí, por No, no, nada Porque te vengo a decir No sé, si estás contenta de volver acá Yo, yo la verdad que estoy feliz ¿No estás contenta vos? Sí Sí, 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 estoy contenta Sí, sí, estoy contenta, nada más ¿No vas a decir nada más? Ah, eh Eh, gracias Porque te jugaste por mí Y por vos estoy acá Gracias No, qué para vos sos ¿Cabeza, te pasa algo? Lo es siempre, Bardo con mi viejo Ahora está desaparecido en acción, por suerte Decime, vos no tenías ensayo Sí, pero no pienso ir ¿Eh? ¿Qué pasó, Pablo? Ah, sí, a mí me gusta cantar Pero no voy a ir a verle la cara a Maritza No tengo ganas Ah, bueno, recién llegó y ya se están peleando ¿Qué pasó, a vos? Yo como un tarado voy a decirle Qué bueno, te recuperaron Y me corta el rostro, como siempre Pablo, a ver si te das cuenta Esa mina te usó Sí Te usó para volver al colegio Y ahora que volvió ya está Ya fue ¿Cómo pude ser tan tarado? No, el tarado no sos vos Esa mina te vuelve un tarado Sí, sí, cuando Tienes que sacársela de la cabeza Cuanto no se te lo dice Escuchame una cosa Cuando estás con ella Sos otro tipo Pero yo creí que ella iba a sacar lo mejor de mí Bueno, pero es al contrario Está sacando lo peor, Pablo Otra, tiene razón Bueno, basta Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Pará, pará, pará ¿Qué es eso de la prima de Pilar? Sí, es la hija del hermano de un off Yo no te lo puedo creer Uno sale con la hija de un off El otro con la sobrina Están al horno Ustedes los dos ¿Y vos con quién salís? ¿Estás más solo que un ongo? No, no, yo Voy a volver a salir con Agustina ¿Por qué vas a salir? ¿Qué te apuesto? Lo que quieras Dale, tengo un montón de plata Pará, pará Ya sé No la tires No, no la tires ¿Qué hora le defendís a la basura de tu viejo? No, te estoy defendiendo a vos No quiero que te echen el colegio Te quiero aunque Aunque salgas con Javier Aunque me maltrate Te quiero aunque me humilles Yo no puedo dejar de sentir lo que siento ¿Entendés? Bueno Ya está todo dado vuelta El simulatro va a ser perfecto ¿Y si tu papá no se cree que entraron ladrones? Mira, lo único que le dé de mi viejo Es aprender a mentir y a engañar Te estás jugando para que me reincorpore No estoy jugando para no perderte ¿Quién entra sin golpear?